So, good morning. Paul ha estado llevando una serie llamada Más Allá de la Muerte. Más Allá de la Vida, perdón. Cuando nos morimos, Más Allá de la Vida. For the last couple of weeks, Paul has been speaking on a series called The Afterlife. Pero vamos a hacer un break por hoy y unas cuantas semanas. But we're going to take a break from that topic today and for the next couple of weeks. En realidad hemos tratado en los últimos meses de que el tercer domingo del mes sea un tema familiar. Y hace como unas dos semanas estuve leyendo un libro sobre masculinidad. No porque tenga algún problema de identidad, sino por una tarea que tenía. Pero el libro está muy interesante. Y entonces conversando y orando, queremos compartir una parte de ese material. Y obviamente compartir la escritura en esta mañana. Y el punto del libro es un libro cristiano. El punto del libro es cómo ser un hombre conforme a la palabra de Dios, conforme al diseño de Dios. Es un libro cristiano y el punto del libro es cómo ser un hombre que sigue el plan de Dios. Y cómo percatarse como hombres de lo cultural y de lo que está mal en nuestra sociedad. Y poder renunciar a eso, serlo a un lado y enfocarse en el diseño de Dios. Y entonces el primer capítulo tiene que ver con el machismo y el matriarcado. Entonces el primer capítulo tiene que ver con el machismo y la sociedad matriarca. Y tiene una parte, hay un recuento histórico. Entonces quiero que me tengan paciencia porque es un poquito largo, pero es muy importante que lo sepamos a razón de comprender contra qué luchamos a veces. Pero en la primera sección es una sección histórica, así que quiero que me escuchen sobre esto, porque es muy interesante entender dónde estamos hoy. Ustedes saben, en las batallas, ¿verdad? Mucha estrategia buena viene de saber cómo es mi enemigo. Entonces, entender el machismo en América Latina nos remonta a hablar del tiempo de la conquista. Y ya los indígenas, ¿verdad? Tenían una cultura machista, pero básicamente lo que nosotros vivimos hoy arranca, o este capítulo arranca, con la llegada de los españoles. Entonces, bueno, Cristóbal Colón llega en 1492, todos sabemos eso, ¿verdad? Solo los visitantes de otro país pueden decir que no saben ese detalle. Y él viene, ¿verdad? En esta expedición, y viene con un montón de marineros y gente, ¿verdad? Que no son de buena reputación, estos hombres con los que él viene. No son buena compañía, y son muy supersticiosos, la mayoría. Y el viaje se le hizo más largo de la cuenta, entonces se quedaron sin víveres y tuvieron ahí sus pleitos dentro de las embarcaciones. Y llega, al fin, a una islita. Esta islita se llama Guanají y él le llamó San Salvador. La islita se llamó Guanají, pero él llamó San Salvador. Y ellos desembarcan, ¿verdad? Y lo primero que hacen es darle gracias a Dios y levantaron una cruz, como una señal de la religión que ellos traían. Y los indígenas de esta zona los reciben muy amablemente y les dan provisiones y les dan comida y los reciben. Y él continúa su viaje, todavía estamos en islas, ¿verdad? Y entonces llega a lo que sería, eventualmente llega a lo que es Haití hoy, y ahí encalla la embarcación más grande. Y entonces, pierden esta embarcación grande. Y claro, no caben todos en las dos embarcaciones que le quedan. Entonces, él les dice, vean, vamos a dividirnos, quédense aquí y deja un grupo de hombres, él va a regresar a España. Y les dice que le esperen para su regreso. Y les dice que no toquen a las mujeres indígenas. Para evitar problemas. Nueve meses después, cuando él regresa en su segundo viaje, se encuentra que los indígenas habían masacrado a estos hombres. Obviamente, entre la lujuria y la codicia, ellos no se portaron bien y entonces sufrieron las consecuencias. Pasan cerca de diez años, ¿verdad? Colón haciendo sus siguientes viajes, aún sin saber él que está en un continente. So, Christopher Columbus continues traveling for ten years, and he still hasn't reached the continent. En un continente nuevo. He hasn't reached a new continent. Es hasta este cuarto viaje donde empieza a caerle la peseta, ¿verdad? Que él ya no está en las Indias. Que era su intención. Ya para 1507, imagínense, han pasado 15 años desde la primera llegada. En 1507, es que se nombra a esta zona, entonces, América. A este continente nuevo, América. Y diecinueve años después de este primer viaje, en el 511, es cuando empieza una conquista en Cuba. Y diecinueve años después del primer viaje, es cuando empiezan la primera conquista en Cuba. Y España empieza a decir que, bueno, entonces ya esto es obviamente territorio español. Y a este alcalde que dirige esta conquista en Cuba, le pagan con esclavos y con tierras. Esclavos indígenas, perdón, y tierras. Y así, España empieza a conquistar tierra para España. Y el mayor que estaba organizando todas estas conquistas, él pagó con esclavos indígenas y tierra. Ahora, en el 519, esto es importante para que vayamos viendo cómo va progresivamente este proceso de lo que vamos a llamar conquista. Es importante que entendamos este proceso, este proceso de conquista. Pero en el 519, 27 años después del primer viaje, ya vienen con armada y entonces se inicia lo que llamaríamos la conquista. Vienen con once naves, 518 infantes, 32 caballos, 16 jinetes, 110 marineros, 200 auxiliares, cañones, armamento, etcétera, etcétera. Y obviamente, lo primero que llegan ya con todo este armamento y todo esto, obviamente, los indígenas pierden estas batallas. Aunque eran menores los españoles en cantidad, su armamento y su fuerza militar era mayor. Ahora, los indígenas, aunque no tenían noción de matrimonio como un pacto, sí conocían el pacto entre ellos como pueblos. Y cuando había una guerra y uno de ellos perdía, entonces la forma de honrar al ganador, el perdedor, el perdedor, le rendía un regalo al ganador. Esto era un asunto de honor. Entonces, ante esta primera gran batalla, ¿verdad? Los indígenas vienen y entonces traen regalos a los españoles. Y traían animales domésticos, pieles de animales, piedras, oro, plumas y 20 mujeres jóvenes. Ya como sociedades indígenas, la mujer era gustada como premio, como intercambio, no tenía realmente ella un lugar de honor en esa cultura. Ahora, recordemos que ya para entonces ya tenemos como unos 30 años, ¿verdad? De estar con los españoles en el continente. Y España declara que no está bien que viajen mujeres porque esta zona todavía no es apta para crear una familia. Entonces, van a pasar todavía unos 10 años más hasta que ellos consideran que las condiciones son aptas para que las mujeres puedan viajar. Y esto de alguna manera genera toda una condición para que los españoles indiscriminadamente hacen uso también de las mujeres indígenas. Y así empieza lo que llamamos después el mestizaje. Hubo un censo realizado a finales del siglo XVI, por ahí del 1590. En este censo se contabilizaron 750.000 mestizos. Ahora, se sabe que la tasa de mortalidad era del 50%, entonces la mitad de los niños que nacían morían. Eso quiere decir que habían nacido 1.500.000 mestizos. Y la población española era de 100.000 hombres. Así que eso nos da el escandaloso número promedio de unos 15 hijos mestizos por cada español. Y estas son las raíces de las raíces del fundamento de una cultura machista latinoamericana. Estamos de acuerdo que es un factor, un fenómeno mucho más complejo de lo que nosotros podemos hablar en una escasa hora. Pero sí podemos resumir diciendo que este fenómeno histórico marcó mucho lo que nosotros vivimos hoy. Estamos hablando de que los hijos de esta conquista o los hijos mestizos de este tiempo, ¿verdad? No eran reconocidos por su padre español. Eso era excepción, generalmente ellos no eran reconocidos. Y estamos hablando de un niño que crece, niño o niña que crece en mucha confusión. Porque no es indígena. Y él mismo se considera que no, yo no soy indígena, pero tampoco era español. Y admira a un padre y ama a un padre que no lo reconoce legalmente. Y quiere ser como un hombre que en realidad es un hombre violento. Y es un hombre que menosprecia a una mujer indígena. Y la usa. Y él aprende a menospreciar también a esta mamá. Pero está despreciando a una mujer que es la única que sí lo ama y lo acepta. Y es la única que sí se va a echar al hombro la carga de sostenerlo. Porque esta mujer en su instinto materno no los va a dejar ahí a esos hijos, a esos quince hijos, a que ahí que van a ver que comen. Ella va a hacerse responsable. Y va a amarlo. Y lo va a criar. Aún cuando este padre español no tome toda la responsabilidad. Y obviamente hubo en sus excepciones. Pero sí podemos hablar de una generalidad que marca un machismo donde la mujer es usada y la mujer es menospreciada. Y donde el sentimiento de orfandad va a ser muy fuerte. Va a haber un padre, pero es un padre que está muy ausente. Y entonces se da en realidad un doble fenómeno porque se da también un matriarcado. Entonces esta mujer sola, ¿verdad? Va a entrarle a la situación del hogar. Y ella va a, de alguna manera, a ejercer mucho control sobre estos hijos. Está dañada, está menospreciada y mucho de ese control y mucha de su frustración va a darse en querer controlar a sus hijos, a que sean como ella quiere que ellos sean. Y otra vez, ¿hay excepciones? Pero en general, estamos hablando de, ¿verdad? Ya de por sí el ser humano tiene en su naturaleza pecaminosa el control. Y de ahí viene que, ¿verdad? Los dictadores quieren controlar a un pueblo. Hombres quieren controlar a mujeres. Mujeres quieren controlar a mujeres. Las mujeres quieren controlar a hombres. Está en el ADN pecaminoso del ser humano. Pero definitivamente es una historia, ¿verdad? De control. Y de orfandad y de distancia para con la figura paterna. Y este es el machismo con el que usted y yo, delante de la palabra de Dios, debemos enfrentar y reconocer que está mal. Porque además, en este machismo, y en la mujer coopera también en este machismo, el hombre es servido. Entonces, ella es la que le plancha, le cocina, le hace, le aquí, todo. Y decía el artículo este que en realidad, psicológicamente, el machismo es infantilismo. Porque es incentivar a que una persona no se pueda valer por sí misma. Todo hay que hacérselo. Nosotros tenemos unos amigos, ellos van a otra iglesia. Son como de nuestra edad. Y dice mi amigo que una señora de la congregación, mayorcita, pero no tan mayorcita, se le acercó. Y le dijo, ¡Ay, fulanito! Le dice, ¿Y a usted quién lo peina? Y esta señora vino a él, ella era una señora vieja, y ella le preguntó a este hombre, ¿Quién comienza tu piel? Y entonces él, ¿Verdad? Como que todavía, primero no entendió la pregunta, le dice, ¡No, yo me peino! Pero conforme ella siguió hablando, con toda la naturalidad del mundo, él entendió que ella peina al marido. Y él entendió en la conversación que ella lo que quería era entender bien lo que él hace para poder dejar a ella al marido igual. Yo espero que aquí, todos ustedes, muchachos de Dios, se peinen solos. Y si usted no se peina solo, yo no lo quiero ofender en esta mañana. Pero sí le quiero decir que usted se tiene que aprender a peinar solo. Y sí está mal que el machismo genere hombres que no se valen por sí mismos. Yo sí quiero decir en esta mañana que está mal si usted no sabe hacer sus propias cosas. Usted tiene que aprender a peinarse solo. Ahora, quiero también dejar claro que sí creemos en que hay roles y que la autoridad la tiene el varón. sí lo creemos. Este sería como otro sermón porque no tenemos como todo el tiempo el mundo, a menos de que ustedes se quieran quedar hasta las tres. Y como todos queremos almorzar, entonces hoy solo vamos a hablar de lo que está mal. Y el machismo y el matriarcado están mal. La Biblia nos anima a servirnos unos a otros. Y Jesús dijo que Él no vino a ser servido, que Él vino a servir. Entonces, tampoco quiero que escuchen de que la mujer crezca mal servir al otro. No, yo no estoy diciendo eso. Y está bien chinearnos el uno al otro. Lo que está mal es asumir que solo la mujer tiene que servir. Y lo que está mal es asumir que para eso sirve ella. Y lo que está mal es que el hombre la menosprece. Y lo que está mal es que el hombre como que ella solo está para servirle a Él. Y eso es lo que yo quiero que abramos bien nuestros ojos y que eso no esté en nuestros hogares. Sino que nos dignifiquemos el uno al otro. Nos sirvamos al uno al otro en amor. Y entendamos dónde está el que el otro es imagen y diseño de Dios. Y lo que está mal del matriarcado es el control. y puede ser una mujer que está casada pero si está ¿verdad? Si estamos reproduciendo modelos de control eso es lo que hay que revisar. esta mujer puede ser casada pero si está control todo eso no es correcto. Ahora aquí estaba ¿verdad? Obviamente ¿qué llave nos quieres dar en esta mañana? porque en su palabra en su escritura hay sanidad para todas estas cosas y sanidad y sanidad para nuestra identidad todos aquí ¿verdad? y que podamos conectar mucho con la paternidad de Dios con un padre que sí es cercano y un padre que sí nos ama y nos reconoce legalmente Él nos ha adoptado y Él tiene sus maneras de decirnos cómo quiere que vivamos y Él tiene sus consejos ¿verdad? nuestros padres terrenales hicieron lo que ellos pudieron en los consejos que nos dieron pero algunas de esas cosas que nuestros padres enseñaron están mal y algunos de esos modelos que ellos vivieron están pecaminosos y nosotros estamos aquí para abrir nuestros ojos al pecado y escoger el diseño de Dios entonces yo quisiera preguntar ¿quiénes quieren abrazar el diseño de Dios y que levanten su mano? ¿quiénes quieren adoptar el diseño de Dios? ¿quiénes quieren adoptar el diseño de Dios? levanten su mano y que usted pueda decirle Señor Señor yo desecho lo que me dieron mis padres que estuvo mal yo desecho lo que mi cultura me ha dado que es pecado sí levanten su mano en alto y diga Señor yo renuncio a lo que está mal y yo quiero tu diseño y bueno yo siento que el Señor nos daba en esta mañana el Salmo 119 como es un poquito largo vamos a irnos a una sección y vamos a empezar en el versículo 33 Salmo 119 a partir del 33 dice enséñame Señor a seguir tus decretos y los cumpliré hasta el fin dame entendimiento para seguir tu ley y la cumpliré de todo corazón dirígeme por la senda de tus mandamientos porque en ella encuentro mis holas inclina mi corazón hacia tus estatutos y no hacia las ganancias desmedidas aparta mi vista de cosas vanas dame vida conforme a tu palabra confirma tu promesa a este siervo como lo has hecho con los que te temen líbrame de lo propio que me aterra porque tus juicios son buenos yo amo tus preceptos dame vida conforme a tu justicia creo que todos hemos escuchado verdad que el Salmo 119 enseña sobre la palabra de Dios yo mismo lo he dicho en el pasado y sin dejar de tener algo de verdad en realidad es muy importante recordar que el Salmo es un Salmo como Salmo es una oración entonces el Salmista está hablando con Dios él está a solas con su Creador y él empieza a hablar lo que tiene dentro de su corazón él no está pensando en enseñarle a nadie sobre la palabra de Dios aunque de esta oración podemos aprender cosas pero él está desahogándose con Dios él está en comunión con Dios y entonces bajo esta perspectiva es interesante empezar a leer las declaraciones que están en este Salmo el Salmo tiene 22 secciones porque es un acróstico en el original entonces si usted se fija ahí en su Biblia algunas Biblia dicen tienen un titulito ahí que dice Bab Je Je Esos son nombres de letras hebreas entonces en el original toda esa sección cada línea empieza con esa letra son 22 secciones porque son 22 letras y en cada sección hay 8 líneas 8 declaraciones que el salmista está hablando con Dios y es interesante que a lo largo del Salmo se puede observar básicamente 4 grupos de este tipo de declaraciones en cada sección van a ver vamos a ver fácilmente estos 4 tipos de declaración el primero es como del tipo de que el salmista está expresando quién es Dios o qué es la palabra de Dios un ejemplo de la sección que nosotros acabamos de leer está en el versículo 39 dice tus juicios son buenos pero otras expresiones son por ejemplo tu palabra es verdad tú creaste todas las cosas todo está a tu servicio el Señor es mi porción y en realidad en esta declaración el salmista está reconociendo que la palabra de Dios es consuelo es verdad y que Dios es es lo que Él dice que es y a lo largo del salmo vemos que la fortaleza del salmista viene de quién es Dios y de qué es su palabra luego hay un segundo grupo un segundo tipo de declaraciones que tiene que ver con la maldad ya sea maldad afuera en otros que me hacen contra mí o maldad que hay en mí y entonces un ejemplo en la sección que leímos es el versículo 39 dice por ejemplo quita de mí el oprobio que me causa temor pero hay otros ejemplos a lo largo del salmo por ejemplo de que sus enemigos le están generando adversidad o que hay tristeza o que él enfrenta amenaza aflicción entonces el salmista reconoce que en este mundo caído hay una adversidad y hay maldad afuera y aquí adentro y él lo está expresando a Dios porque y ahí viene el conecte con el tercer tipo de declaración él va a pedir ayuda a Dios en medio de esta aflicción y entonces el tercer grupo es como un grito de te necesito y él expresa esta necesidad en peticiones que tienen que ver Señor ayúdame a vivir esta vida un ejemplo está en el versículo 36 inclina mi corazón a tus testimonios y a lo largo del salmo él clama por la misericordia de Dios en medio de esta vida que él enfrenta y esta misericordia él la pide en términos de Señor enséñame instruyeme guárdame inclina mi corazón a tus mandamientos manténgme en fidelidad entonces Dios Dios es bueno tu palabra es buena Señor mira lo que estoy enfrentando Señor ayúdame la mitad de las declaraciones de este salmo la mitad son del tipo de ayúdeme y el último tipo de declaración es como de un estilo de compromiso un ejemplo en la sección que leímos en el versículo 33 dice enséñame oh Señor el camino de tus estatutos y los guardaré hasta el fin otros ejemplos son me mantendré en tu palabra meditaré en tus estatutos no me olvidaré de tus palabras me acuerdo de tus ordenanzas antiguas y me consuelo y él entiende que en la palabra de Dios en Dios es que hay refugio y que es Dios quien lo sostiene para un versículo importante para nosotros en esta mañana es ese de Señor inclina mi corazón a tus mandamientos en realidad España como gobierno si era consciente de lo que aquí estos españoles de conquista hacían y ellos emitieron leyes según las cuentas de registros llegaron a haber seis mil leyes al respecto que verdad la intención de estas leyes era que los españoles no abusaran de las indígenas ni del indígena pero las leyes se quedaron en leyes dicen los escritos que los frailes y lo que era la policía si podemos poner una palabra no daban abasto para lo que estaba pasando y muy triste pero llegó a haber un dicho entre los ibéricos y el dicho decía entiendo la ley pero no la obedezco y este autor dice vean típico de América Latina que sepamos la ley y no la obedecemos y me hizo pensar para mí misma porque ¿verdad? ley de tránsito eso es fijo que volteamos a ver y si no hay tombo y no me pensé sobre mí y las leyes que tienen que con el driving si me me paro Y tenemos, ¿verdad? Ese análisis, no, pero si la ley no tiene lógica para mí y como no estoy haciendo algo malo, malo, sumamos y restamos y hacemos nuestras propias leyes. Y yo me pregunto, ¿cuánto de ese rasgo cultural tenemos nosotros hacia la palabra de Dios? Que si nos dice, ¿cómo comportarnos? ¿Cómo amar al prójimo? ¿Cómo amar al cónyuge? ¿Cómo criar a los hijos? Más fácil buscar por otro lado. Ay, Señor, mira, mira nuestra condición cultural y nuestra condición de pecado y ayúdanos. Señor, por favor, mira a nuestra cultura, mira a nuestro pecado, ayúdanos. E inclina nuestro corazón a ti. Enseñanos tu camino y haz un milagro en nuestra voluntad, Padre, y que nosotros procedamos conforme tus diseños. Señor, por favor, haz un milagro en nuestros corazones y ponemos nuestros corazones hacia ti. Y meditemos en nuestros, en sus mandamientos. Y vamos a meditar en sus palabras. Dice también el... Dice el 34, dice... Dame entendimiento para que guarde tu ley y la cumpla de todo corazón. El compromiso de cumplirla de todo corazón. Hay un clamor ahí, que yo creo que nosotros podemos encontrar. Creo que podemos llamar de esta manera. Y ante la maldad de nuestra cultura y de nuestras propias vidas, poder clamar y decir, Señor, aquí estoy, haz tu obra en nosotros. Y podemos ver el mal que está en nuestra cultura y el mal que está en nuestros corazones, y llamar a Dios, Señor, ayúdanos. Y yo creo que en esta mañana podríamos pensar en bastantes preguntas de reflexión. Por ejemplo, podríamos preguntarnos qué significa que el Hijo del Hombre vino para servir y no para ser servido. Por ejemplo, podríamos pensar en qué significa que el Hijo del Hombre vino para servir y no para ser servido. Podríamos reflexionar también y pensar en actitudes que tenemos hacia hombres, hacia mujeres, hacia indígenas. Podríamos hablar también de nuestra actitud hacia mujeres, nuestra actitud hacia hombres, nuestra actitud hacia hombres, nuestra actitud hacia indígenas. Si nuestra actitud cambia dependiendo de qué nacionalidad tiene este extranjero. Otra pregunta es, para reflexionar, Señor, ¿qué tan distante o cercano pienso que Tú estás de mí? Y finalmente me gustaría, tal vez, hacer como el énfasis en esta última pregunta. Y es, ¿qué tan cercano eres con tus hijos? Y esta pregunta no se la hago necesariamente a las mujeres, sino principalmente a los hombres. Sé que aquí hay excepciones grandes y hay hombres muy cercanos a sus hijos. Pero sé también que hay otros que pueden acercarse un poco más. Y aunque culturalmente, ah, es la mamá la que se entiende con ellos. Yo quiero decirles que eso, aunque es cultural, no es acorde a la palabra de Dios. Y que sí es de Dios que tú te acerques a tus hijos. Y comunicarte con ellos. Escucharles el corazón. Y tú mismo acercarte a Dios Padre. ¿Qué les parece si nos ponemos de pie? Y de corazón, no de palabra, pero de corazón, pedirle al Señor que Él incline nuestro corazón a Él. Y que Él nos enseñe su camino. Señor, reconocemos en esta mañana que tu palabra es verdad. Señor, hoy nos reconocemos que tu palabra es verdad. Y está llena de verdad que a veces no hemos apropiado bien. Y es lleno de verdad que no hemos apropiado bien. Y queremos pedirte, Señor, en esta mañana que tú inclines nuestro corazón a ti. Y presentamos delante de ti las familias y los matrimonios de esta iglesia. Donde no estén funcionando en alguna área, donde no estén funcionando, pedimos que tu palabra llegue ahí. Y que podamos caminar conforme tus mandamientos. Que tú nos laves a todos de lo que culturalmente está ahí, que no viene de ti. Que tú nos laves a todos de lo que culturalmente está ahí, que no viene de ti. No importa a quién lo enseñó. Si fueron nuestros padres, si fue el Papa, no importa, Señor. Reconocemos que tú eres quien enseña la verdad. Dígale ahí usted al Señor, Señor, yo reconozco que en tu palabra hay verdad. Por sobre lo que cualquier autoridad me haya dicho. Y pídele ahorita, Señor, corta todo cordón umbilical dañino. Pídele que tú conectes con Él como Padre. Y que conectes con sus palabras que sí son verdad. Para apropiar esas palabras y obedecerlas. Y pídele que tu obediencia no sea para que te vaya bien. Y pídele al Señor que no te obedeces solo para que te lo hagas bien. La verdadera y primera motivación debería ser porque lo amamos a Él. Aunque no nos vaya bien. Es que esa posibilidad está. Job era un hombre justo y de repente no le fue tan bien. Señor, que podamos obedecerte porque te amamos. Porque te lo mereces tú. Porque tú eres digno de que guardemos tus mandamientos. Y bendice nuestras familias. Señor, bendice nuestras familias. Con tu amor. Con tu dignidad. Con tu identidad. Con tu identidad. Con el valorarnos el uno al otro. Respetarnos el uno al otro. Escucharnos. Servirnos en amor el uno al otro. Y servirnos en amor en amor. Y servirnos aquí unos a otros como pueblo tuyo. Y servirnos a los otros, Señor, como tu pueblo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Y gracias, Padre, porque en ti hay esperanza. Gracias, Señor, porque en ti hay esperanza. En ti hay gozo y hay paz. En ti hay gozo y hay paz. Y yo siento también para las mujeres que el Señor quiere quebrar todo control en esta mañana. Y yo te invito a orar que tú le das el control al Señor. Y yo te invito a orar que tú le das el control al Señor. Que tus hijos son de Él. Que te ayude a criarlos, pero en el temor de Él, no en tu propio modelo. Y entrega a tu cónyuge, o a tus familiares. Tal vez puedas decirle al Señor, Señor, yo no los puedo cambiar. Yo no los debo cambiar. Toma tú el control, Señor. Me rindo a ti. Me rindo a ti. Y a tu dirección. Encomienda al Señor tu camino. Confía en Él y Él hará. Y finalmente, también quisiera que dediquemos unos minutos a orar por sanidad de aquellos que lo necesitan. Señor, en esta mañana pedimos que el poder de tu Espíritu Santo toque aquí todo cuerpo que necesita tu toque sanador. Pedimos sanidad para cada persona. Aún personas que no están aquí, Señor. Que tu toque sanador les alcance. Y que tu Espíritu Santo fluya en nosotros. Y que tu Espíritu Santo pueda fluya en nosotros. Para bendición. Para bendición. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Bueno, que Dios les bendiga, les dé paz, les dé una buena tarde, una buena semana. Y que tengan un buen tiempo de familia y un buen tiempo con sus hijos. Y que tengan un buen tiempo con su familia y con sus hijos. Gracias.